Margarito Estamos trabajando aquí en esta 2008 Dodge Grand Caravan ¿Se acuerda que le dije De la cabeza, de la banda que Iba a trabajar En una banda Ayer estaba hablando con usted que dice que fue Ya le iban a entregar la cabeza de su carrito Mire Aquí la tengo Si ve que está desbaratada también la banda Si le ve Mire Ahí no tiene dientes Se brincó Estamos trabajando en ella ahorita También aquí está todo fuera Mira Ok Aquí está el kit de la banda de tiempo Mira Para este carro Está lloviendo Para que me dijo que ya Le habían hablado que su cabecita Estaba lista Mire Todas estas son las partes de él Yo la tengo desarmada Vamos aquí en el tallercito Mira Margarito Ahí donde brincó los dientes No tiene dientes Hacia arriba Así ahí no tiene Hay que cambiar todo también Primeramente Dios ¿Cómo lo ve Margarito? Ya fue por su carrito Miren 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 Miren